¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy bien, tú. Bienvenido a la sala de taekwondo y vamos a darle caña. El mirochagi sería juntas y golpeas empujando al rival. Venga, vamos. Eso es. Y una un poco más difícil. Haces aquí, giras aquí. Y entonces, metes. Esa puede. Cuando pegas, tienes que apoyar rápido. Pegas y quedas adelante. Fácilísimo, ¿eh? Fácilísimo. Esa es la pelea. La patada frontal arriba, lo que hacemos es como o empujarle la cara o intentar subir todo lo que podamos la pierna para luego bajarla. Vamos. Se te va el pie de apoyo. Eso también es peligroso porque te puedes caer. Subes la rodilla y metes un poquito la cadera como hacia adelante. Ahí. Ahí. La patada lateral arriba. Lo que haces es, abres primero un poquito este pie y ¡pam! Y golpeo arriba. Igual que... Es igual que... Tienes que poner fuerte el brazo porque si no te vas a hacer daño. Eso es. Si te fijas, antes de sacar la patada, haces como un previo que le llamamos nosotros. Sí. Hay que intentar anular siempre todos los previos porque entonces eso da muchísima información al rival. Por último, la patada de giro. Igual que antes, giro, hago como una especie de gancho arriba. Ahí va. De aquí. Vamos. Giras primero. Y tú lo eres. Perfecto. Y ahí estabilizas. Vale. Lo tienes. Te doy la bienvenida a lo que es nuestra sala de entrenamiento. Vamos a ver si te animas a hacer un poco de trebacia. Me conformo con hacer la goltereta en el suelo. Y algún estiramiento. Y ya está. Vamos a probar otro con arcos. Uno de los movimientos más básicos es subir aquí. Pensaba que era subir ahí y quedas ahí. Primero subo. Primero subo. No te pienses que lo tengo yo tan claro, ¿vale? Vale. Ahí está. ¿Y ahora qué? Ahora desplaza el peso a la izquierda y subo aquí. Eso es, eso es. Ahora cuando bajes desplaza hacia el otro lado. Ahí, 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 ahí. Bien, bien, bien. Y los brazos. Y los brazos se me caen. No tengo fuerza. El siguiente movimiento sería. ¿Qué es? Subes esta pierna y la pasas aquí delante. Vamos a empezar así. Vale. Subir. Aquí. Sí, sí, así, así. Vale, bien, bien. Subo donde antes. Sí. Ahí, apoyado. A ver si puedes. Eso es. Ahí está. Ahora la sacas, subes la otra y la pasas delante. Muy bien, eso es, eso es. Es difícil porque tienes que tener el peso en las manos y controlar el cuerpo con la pierna. Siguiente paso sería subir la pierna con más vuelo, quitar la mano, meterla y ponerla en la mano. Imposible. ¿Qué es lo que te he echado antes? Te veo. Vale, vale, vale. ¿Te animas? Venga, me animo. A ver. Lo intento. No lo veo. Sube la pierna y yo te ayudo. Ahí. Tienes que... Eso es. Bueno, 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 bueno. Es un paso, es un paso. Eso es. Muy bien. Lo has hecho mejor para sacar que para meter. Ahí, correr. Muy bien, tío. Si te has ido a la primera. Es súper chungo, tío. Nos vestimos y nos vamos a tomar. Vamos a pasar de mitad ya. Estoy un poco grande, pero bien. Buah, está mierdejidísimo. Te da esto a la risa. No te enrolla. Sumbi. Guardia. Chichar. Ya, vamos. Me lo hace ahí. Pego ahí. Pego de otra vez. Pego yo. Ah. Así. Eso, ahí. Ahora lo pego. Va. No te cambio, no te cambio. Dale. Otra empuja. Más fuerte. Eso es, aguanta, aguanta duro, aguanta duro, ahí eso es, un poco más, 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 dos, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, más fuerte, La clase con Néstor ha sido estupenda, pues quieras que no, se nota que es un deporte distinto, es un deportista de élite y capta las cosas muy rápido, además en su deporte cuenta con una gran elasticidad, de manera que para levantar la pierna lo hace con mucha facilidad y ha sido un alumno aventajado. Se nota que se necesita mucha práctica para hacer bien las patadas, bien las técnicas y la estrategia de combate, la verdad que es un deporte muy interesante y bastante duro. Este es más fácil, simplemente metes los pies, ahí subes el culo, ahí está, me voy a caer hacia allá, da impulso con los pies, mucho impulso, ahí, 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 venga desplazo un poco más, yo te sugero, perfecto, 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 está muy bien. Bien, 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 ahí está, ahí está, muy bien. La verdad que Raúl se nota que es un deportista de élite, he probado con otra gente y me ha jugado y le resultaba más difícil lo que es controlar el cuerpo, pero Raúl lo ha resulto muy bien y se nota que tiene cualidades y forma física adecuada. La gimnasia, bueno, todos sabemos que es un deporte espectacular y para mi gusto los deportes más bonitos que hay, a la vez de la dificultad que conlleva, quieras que no, ya hemos visto que para hacer cualquier cosa hace falta tener mucha fuerza, mucha estabilidad, mucho equilibrio, pero yo creo que prefiero dar pataditas de momento.